Buenas a todos chicos y chicas Yo hoy en Akinator Bueno vamos allá Empezar Si su persona es una mujer Estoy pensando A alguien En comentarios A quien Pues no No se ¿Su persona nació en España? No ¿Su persona escribió principal en inglés? No se ¿Su persona hace fama parte del señor Luna? No ¿Es mexicano? No ¿Su persona aparece en un videojuego? Si Ya 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 Si Si y Juega Germán Germán Galmienda Germán Galmienda Otro Ahora otro Si Si No 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 Si 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 Ya No 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 Si No Si Si Es el payaso asesino qué crack tío. Y ahora el último. ¿Es una persona real? Claro que sí. ¿Es una persona real? Sí. ¿Es una persona real? Sí. ¿Es una chica? No. ¿Es una persona real? Sí. ¿Ese sí? Sí, creo. Sí. He visto en Japón que había su pareja. No sé. No, no sé. No sé. No. No sé qué es esto. No. No sé. Nole. No sé. No sé. ¡No! ¡No, no! No. Da. Amor. Amor. Tiene mascotas Si y el Rubius oh my god Bueno eso ha sido todo Suscríbete, puntúe de comentar, comparte de comentar Y Akinator El genio de la web Adiós